Por medio de mi canción Hoy se despiden de ustedes Con la frente muy en alto Contentos de haber cumplido Se llevan el campeonato Siempre los recordaremos Allá en el Rancho El Dorado Con sus montas especiales En todos lados gustaron En todo Texas y Atlanta Y en Carolina triunfaron En toda la zona media Y también el altiplano Luis Juárez venció al espejo Y al bandido de amores Juan Pablo venció al Sancuro No conozco otros mejores Esos ases del 2000 Son campeones de campeones Juan Pablo, Mario y Raúl Collo, Torres y Paulino A Luis y Michael Salgado Les dedicó mi corrido También a Lorenzo Juárez Mi amigo ya ha fallecido Ya con esta se despiden Ya se van lejos de aquí Del pueblo de Catarina Son los ases del 2000 Puro jinete valiente Puro San Luis Potosí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!